Música Bastó solamente conocerte Que solo te viera aquí a primera vez Para poder dar Y darme una insistencia De alguna forma como dar Bastó solamente un soltero de tus deseos Para que yo te acabe Lo que yo antes era Para que me rindiera A tus pies y te hicieras Todo lo que yo quiera Música Bastó solo bastó Confiérate con un mujer Para darte un corazón Bastó que solamente yo tenso Lo que contemplará Que es la belleza, belleza Que es la ombra de tu cara Bastó que tu excepción Que es la ombra de tu excepción Que hubiera mis lápidos A tus lápidos de mi amor Bastó que por entregarme De todo tu influencia Y en esta vida Y en esta vida No hay otra parte Bastó solo sentí Para poder rellenar Para que te dudas De todo mi corazón Bartók Y la ombra de tu excepción Y la ombra de tu excepción Pastor, yo solo va a volver Con querer reconocer Para dar en el corazón Pastor, que solamente yo solo concentrar De esta amenaza que es tu parte de tu lado Pastor, cuando me sedes Que me quedara bien sin ser Que uniera a mis sentidos Tus lágrimas de la mujer Pastor, con este amor De mi 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 amor Pastor, yo solo sé Para poder seguir Para poder temor De mi amor De mi corazón De mi amor 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 Gracias.